Vuelo, eh, jejeje Vuelo, es tu bolita la dan Nah, yo opino que hay en Bitch Club, ya queda decisión de los demás si quieren o no Oh Tu lleva a la mare Te busca un pelotón en el vivo, mucho ojo Coseja Mini Coordenadas marcadas, adelante Recibido, Fenix 2-3 en camino, ataque inminente Trabaja UAV, host bloque encima UAV, host tranquilla arriba UAV the potential No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si, te arrecho si, si, da mi chance, voy a ver si me la juego y lo revivo no, no, pero revivio todo si, si, tenia plata suficiente, suerte ya la chamba se la dejó a ustedes la toxina me tumbó y ahi ahora aquí hay gente subiendo por esta barrera hay uno tumbado lo estan reviviendo me va a matar un segundo no, 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 no me llamo los mejores pelotones adelante el rey esta avanzando no tengo una mierda pero si, Artur no, 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 no mas abajo están mis cosas oiste, Artur no, 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 no mas abajo están mis cosas oiste, Artur Un tiro, un tiro, un tiro, buena, buena Gracias campeón, buena, buena, buena Buena, buena Buenísima, eh Bien, claro, bien Lastima que yo estaba quieta, chicos Ahorita vamos a jugar, vamos a perder Vamos a jugar, muy buen equipo Ustedes disfrutate, es un maricordontado Ustedes disfrutate ya Ya traigo, dale Vamos a otra, muchachos Se va a fuego Dale, ya, un momentito Vamos Ustedes disfrutate Ustedes disfrutate